Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo episodio o un nuevo juego, como lo quieran llamar Esta vez es de un juego de celular, que se llama, es de fútbol Y bueno, ya comenzó un partido y me van ganando, esto es flipante Espero que le den like, le gusten y voy a ir editando el video Pero lo primero que quiero ver es que no está con sonido, es que es raro Un momento por favor Sonido, acá está Listo amigos, vamos a comenzar Vamos a continuar, es un juego muy guay Voy a hacerle pase a este Le voy a explicar los controles, la B es pase, la C es centro y la A es para pegarle Este juego es muy adictivo la verdad Y vamos a intentar hacer un gol acá Ay, como la amarré No importa, nos sacamos a Vamos a hacerle el pase al que está ya Cuidamos con este, le hacemos el pase acá Pégale, ay no, no lo alcanzo a quitar Pero bueno, este juego es muy adictivo Voy a mirar si se los puedo dejar en la descripción Pero igualmente les voy a dejar en donde el juego Si puedes cargar en Play Store Es un juego gratis Vamos a sacar Acá tenemos el jugador Me la sacas, sáqueselo Uy no, me alcancé Me hace el pase Pégale, pégale Ush No, pero que es eso Vamos a seguir En el próximo, si quieren más fútbol O otras aplicaciones Díganmelo por los comentarios Y demuestrenlo con un like Acá lo lanzamos muy duro Un poco imposible Vamos a jugar en este video Dos partidos más Y vamos perdiendo No lo puedo creer Como pueden ver En este juego Pueden Pueden comprar jugadores Fichar jugadores Como en la vida real Cuando ustedes comenzaran el juego Le van a salir cualquier equipo Con cualquier jugador Yo ya tengo un jugador comprado Que no me acuerdo la verdad Como es Pero voy a hacer el pase A este que me lo pide Vamos a intentarlo Sacarme a este Lo siento un poquito Y Que cerca tío Pero que cerca Pensarán que soy español O esto Pero no La verdad Soy colombiano Pero es que Me gusta ser hablado Porque Yo fui a España Por unos cuantos Dos años fui Entonces se me pegase Al lado Pero bueno Eso es normal Vamos a seguir No vamos a permitir Como nos sacaron Vamos a volver Vamos a volver Y casi me meten un gol Pero no fue posible Vamos a intentar hacerlo todos Por ustedes Los que se suscriben Voy a intentar hacer un gol Y que no me lo hagan Obviamente ellos Este jugador es Este corre más que él No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó ahí, chaval? Bueno, vamos a seguir con el juego La verdad es que no entiendo Porque estoy jugando tan mal Es que siempre cuando grabó Me pongo nervioso Y no puedo jugar bien Pero me voy a poner ahora Así bien para jugar Es que soy un poco nervioso Editando y todo eso Se la pongo a este man Pégale, 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 pégale Bueno, no alcanzó Pero es que no entiendo Porque me van ganando Si todos los partidos Los he ganado Y voy de tercera posición En todo el global Vamos a intentar A ver Vamos, vamos Ahorita si hago Pongo un poco de música En el otro partido Que es que si me desconcentro Vamos a intentar Hacer el gol Lo elevamos Y no Qué mal, tío Vamos a Pero no No voy a salir Mejor vamos a jugar Así como estamos Sácala, sácala Pero qué pasó ahí Pero qué pasó ahí Corra, corra, corra Perfecto Sácala Pase, pase Quien sube Se la pasó a este Corre, corre, corre Se lo sacó Pasecito, pasecito Haga el pase, haga el pase Hola, su papá Qué golazo, tío De tu cabarra De Wilson Yeah Si hay alguien Que se llama Wilson Díganmelo por los comentarios Y lo llamaré Vamos a hacer todos Siguientes videos Yo he subido más videos He subido dos videos De geometrías No sé si subir más Díganmelo por los comentarios Que bueno Tengo que subir otro juego Que es como de un ninja O de carros O algo así Y si le dices Si les gusta Pues denle like Y confirmen Que no les olvide Y los empatamos Chaval Al último minuto Los empatamos Se llama hacer pro Vamos Vamos a ganar Ahorita les muestro Todo lo de Todo lo de Los partidos Vamos a ver Si le podemos ganar Y bueno Los dos Vamos a ver Si nos ponen Otro tiempo Y No Vamos a poner más tiempo Miren como estamos Vamos de tercera Mira Acá Es donde Los traspasos Entonces Puedes pichar Por favor Acá Tú puedes pichar Cualquier jugador Usted lo puede buscar Acá Depende De lo que sea En el club Tú puedes Acá Puedes Dejorarlo Puedes crear Tu propio jugador Por ejemplo Acá De mi perfil Le puedes dar Casi Con razón De fuego No puedes Hacer esto Le puedes dar Record Acá Puedes ver Muchas cosas Puedes dar Lo puedes Hablar Con amigos Y Pues Acá Puedes En el local Nosotros Vamos a poner A él De tercero Vamos a jugar El partido A Espera Pero en un momento Ya le muestro Cáles Es el Es que El El Jugador Que tengo Jugador Que tengo Voy a ver Un momentico Este del equipo Este es Pajor ¿Dónde está? La verdad El jugador Me dio 1500 Saúl Este jugador Es muy bueno Y voy a hacer Unos cuantos traspasos Voy a hacer Este por este ¿Dónde está? Este Jugador También la compré Es bastante bueno Vamos A Cambiar Vamos a poner Esto Vamos a poner Esta Me parece bien Ahora Cierra Un partido Pues acabamos Acá atrás Vamos a ver Si este partido Si en este partido Podemos Intentar golearlo Y Me acaba de hacer Una falta No sé por qué No la pito Se la quitamos Vamos a poner El primer gol Vamos a poner El primero Me la quitaron Muy bien quitada Se la quito Le hago El pase Acá atrás Oh Eso es penalti Eso es penalti ¿Qué le pasa? La verdad Para los penaltis Es muy malo Pero lo voy a intentar Le pego Y Golazo Vamos Vamos De Wilson Otra vez De Wilson Eso es lo que quieres Vamos allá Y El desplazamiento Se la quita ¿Cómo responde el otro El otro partido ¿Cómo responde el otro? ¿Qué ese gol Va a hacer A la script De este drama Bien red Vamos a poner Se la quitamos Limpio Uff Se la quitamos Limpio Saúl Le hace el pase Suba Suba Está con el Stryker Y Wilson Buena Se la quitamos Se la quitamos Vamos Vamos Quítasela Quítasela Lúchela 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 Vamos Ah no Acá se va a pasar Se la centrado Centrado Vamos 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 Cambiamos de jugador Por el otro Vamos Saúl Saúl El que siempre las quita Pero ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Se sacó a todos Las centramos Ahí un ratito Por arriba Hacemos pase ahí Hacemos pase ahí No va a intentar No va a sacarlo Vamos Golazo Gol 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 Vamos Gol 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 Vamos Chavales Creo que este va a ser el último partido Si queremos juegos para celular Díganme en los comentarios Si quieren más geometrías Díganmelo Vamos a seguir con el partido Que nos pase a No me acuerdo como llamaba Wilson 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 va por el tercero Wilson va por el tercero Que golazo chaval Que golazo En serio Este juego es muy adictivo Gratis También ya les digo No sé Vamos a ver En serio Hay muchos juegos para descargar Y díganme en los comentarios Si alguien quiere hablar conmigo Mandarme juegos Que ellos han creado Me pueden decir su número Y podemos hablar por cuesta Por algo así Vamos a por el cuarto Bien Les voy a decir un reto Si hago el cuarto Le dan like Si me hacen uno No le dan like Bueno Si me hacen dos Bueno Si hago esto Le dan like Uy Como así que pará el lugar No importa Vamos allá Tengo un poco de gripa Pero no importa Eso no me va a prohibir Hacer videos Y descalzo Muy bien Vamos a seguir con el partido No vamos a esperar Y vamos allá Vamos 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 con este jugador ¿Qué hace? Pero qué hace? Uy pero me atacó Igualmente ¿Qué me pasa? Vamos 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 a intentar hacer Seis goles chavales Seis Sé que va a ser un poco Saúl 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? They've got the lead But to keep it They're still going to need To have their composure Vamos a intentar hacer goles Seis Vamos a intentarlo Oh this is Chris passing No le denle like Por favor Yo sé que soy un poco Manco para estos juegos Pero vamos a intentarlo Que se me quedaba un poco mal Pero es porque Es el tercer video Que yo hago hoy en YouTube Y si quieren más Pues solo avísenme Para seguir con el calar Y no borrarlo Uy casi me hace un gol Pero no lo pude Vamos a seguir No vamos a esperar Tanto tiempo Sacamos Ya casi se va a caer El reglamentario Saque Uy casi Y hace un pase La verdad Los jugadores Controlar muy bien El balón Cuando se la centrar O algo así Lo controla de pecho De taquito O muchas cosas más Uff Si alguien Quiere el Clash Royale O algo así Lo subiré Pero El Clash Royale Tocará En una nueva cuenta Lo he jugado Pero me tocó eliminar Bueno Yo sé que no se puede Eliminar cuenta Pero Este portero Este portero Este portero Este portero Es que Me tocó borrar Y se me olvidó Descargar el Playjuegos Para que se me Se me guardara Y no pude guardarlo No podemos dejarnos Meter gol No podemos No podemos Lo devuelve Muy bien Vamos 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 No intenten Vamos Vamos Se lo quita Tracado rápido Vamos La verdad La verdad Tenía un buen pulso ¿Quién se va? ¿Quién se va? Corre 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 No 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 Vea Vea Como la controla Es que es flipante Vamos a hacer un gol Por allá Ay no Me alcanzó El 10 El 10 El 10 Mal Chorri No sé como se llama La verdad Me acaba Allá El revisaje Uff Falta No fue falta Pero que les pasa Vamos allá Vamos Se va a acabar Vamos a intentar Dehacerle a lo menos 4 Entonces Va a ser un poco Difícil Pero bueno Vamos Vamos Nosotros podemos Nosotros podemos Y no Este buco Se están sacando A todos ¿Qué me pasa? ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? Vamos Rápido Rápido Rápido